En el marco de la celebración del 133 aniversario del Departamento de Ginoteca, el Centro de Desarrollo Infantil Niños Mártires de Ayapal realizó exposiciones de comidas y trajes típicos, donde participaron los niños y niñas junto a sus padres de familia. Buenos días, un chancho con yuca es una comida típica y rica, y para elaborarlo necesitamos yuca, carne de cerdo y ensaladita de repollo. Presentamos los niños, que se hacen con maíz, guajara y azúcar. ¡Dónde tengan los bailarines de fin, en Ginoteca es mucho y concierto! Bueno, hoy estamos celebrando lo que es el aniversario de Ginoteca, el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Hoy también estamos celebrando el Día de la Niña, hoy también se festeja el Día de la Niña, y en honor a ello, pues nuestros niños y niñas han preparado años temporales de acuerdo a la edad de cada uno, también se ha hecho de diferentes formas, los niños más pequeños están realizando también de acuerdo a su edad, estamos con la participación activa de nuestras instituciones, de nuestra alcaldía, del Ministerio de la Familia, del MINET. Como parte de las metodologías de aprendizaje en estos centros, es enseñarle de cultura, costumbres y tradiciones a los infantes, a través de actividades recreativas. Bueno, lo más importante para nosotros es la recreación y el compartir con nuestros hijos, enseñarle prácticamente nuestra idiosincrasia, nuestras raíces, y el primer objetivo, inculcarle a ellos lo que es nuestra nacionalidad, nuestra idiosincrasia, como vuelvo y repito. Gracias a Dios, bastante alegre, los padres siempre participando, siempre apoyando, siempre compartiendo con nuestros hijos, con la mayoría de nuestros hijos, y dando pues nuestro mayor labor y nuestro mayor esfuerzo, y compartiendo las comidas típicas de Nicaragua. En la actualidad, la alcaldía de Ginoteca administra un total de ocho centros de desarrollo infantil, en donde se atienden más de 530 niños y niñas, que reciben educación, atención y cuido, mientras los padres se dedican a sus labores diarias. En la actualidad, la alcaldía de Ginoteca, les informó Elvin González.